Con el permiso de la Presidencia. Oaxaca es un trozo del alma de México. Y tiene virtudes y carencias. Y se mueve entre las luces y las sombras. Orgullosamente tiene un excelente patrimonio cultural. Un patrimonio histórico. Un patrimonio gastronómico. Sitios arqueológicos. Y una biodiversidad maravillosa. Lamentablemente en el contraste. Tenemos extremos de pobreza y marginación. Y los índices de educación de entre los más bajos de la República Mexicana. El año pasado, en el contexto educativo, el 26 de febrero se promulga una reforma constitucional. Y se mandata a expedir leyes particulares. Y el 11 de septiembre se promulgan las reformas a la Ley General de Educación. Se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y se crea la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Dentro de dos días. 22 de agosto. Podemos recordar cómo la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En condiciones extremas, aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y entre los transitorios de la legislación, se marcó el 12 de marzo para la armonización de las legislaciones locales. Lamentablemente, Oaxaca es el único lugar de entidades federativas donde no se ha promulgado la ley local. Recientemente, el Congreso de Oaxaca tiene seis iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, de Nueva Alianza, de Acción Nacional y del Partido Social Demócrata. Y adicionalmente, una de un diputado local. El 14 de agosto, el gobernador Gavino Cue, en colaboración con la Sección 22, acaba de turnar una iniciativa muy lamentable. Que entrega la educación a intereses que no pueden calificarse y que tiene enormes vicios de inconstitucionalidad y muchísimas omisiones. En el camino de todo esto, uno de los mandatos de la Reforma Constitucional fue el tener un censo. Y en lugares como Michoacán y Oaxaca, las secciones locales del sindicato magisterial bloquearon la posibilidad del censo. En Oaxaca no fueron censados 6.628 centros educativos. Y en los datos del censo, que vienen calificados en cuanto a la nómina, en condiciones muy graves, tenemos 27.296 personas que, dicho de otra manera, no están en la UNA, no están frente al grupo y no sabemos con certeza qué es lo que están haciendo. En el impacto financiero, esto significa por lo menos 2.376 millones de pesos en donde hay un abuso que no está destinado al tema educativo. El propio secretario de Educación, don Emilio Chuaifet, ha declarado públicamente que de los 200 días de calendario, al menos 70 días están maestros en falta. El año pasado no se presentaron el primer lunes de clase, se presentaron el séptimo lunes de actividad. Y no lógicamente es, se les pagaron salarios caídos y se les dio un bono por inicio de año escolar. El promedio de escolaridad de Oaxaca, lamentablemente, es de 6.8 años de escolaridad y el promedio nacional es de 8.4. ¿Qué pretende la reforma educativa en su primera etapa? Cuatro puntos fundamentales. Primero, el derecho a una educación de calidad y las iniciativas del gobernador Cuen ni siquiera la mencionan. Segundo, el tener la amplia participación del magisterio y, en especial, de los padres de familia para poder enriquecer los contenidos educativos. Tampoco se atiende de manera plena. Tercero, el que haya una evaluación obligatoria para el ingreso, reconocimiento, permanencia y promoción del personal académico y que tenga consecuencias. Se le quiere dar la vuelta. Y, finalmente, se crea un sistema nacional de evaluación, dándole la autonomía como máxima autoridad educativa en el término de evaluación al Instituto Nacional para Evaluación de Educación. Dicho en pocas palabras, se quiere mejorar la calidad con la profesionalización, disminuir la desigualdad de acceso y, sobre todo, participar en una promoción mayor de la sociedad. ¿Dónde queda, entonces, la rectoría del Estado? Y luego tenemos esquizofrenias no entendidas. Da la impresión de que el gobierno local está de rodillas, sede ante demandas claramente ilegítimas y se transmite el problema al ámbito federal. En una esquizofrenia, en donde la Secretaría de Gobernación los atiende y no hay una atención de manera muy visible por parte de la Secretaría de Educación. Y se da el efecto Penélope. Lo que se construye de día se destruye de noche. Ayer, miembros de la Junta de Coordinación Política de Oaxaca, refieren medios periodísticos, estuvieron con su secretario de Educación, Luis Miranda. Y lo que queremos es que haya claridad, porque en un Estado de Derecho no se puede omitir la existencia del servicio profesional docente, ni tampoco que la evaluación sea obligatoria y que tenga consecuencias, ni tampoco que la Autoridad Nacional de Evaluación es el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, y que obviamente, en un intento claro de ideologización, estamos hablando de aspectos que no se pueden permitir. En política, hay dos aspectos que no se pueden negociar, principios y legalidad. Y aquí hay visos de irregularidad. Necesitamos que el gobierno local asuma todo esto, que no traslade el conflicto necesariamente al gobierno federal, y que el gobierno federal se coordine de manera más plena para que no mandemos los mensajes inapropiados. No podemos permitir la condena a Oaxaca a un rezago educativo. Y por eso nosotros proponemos un punto de acuerdo que tiene dos partes. La primera es un exhorto respetuoso al Congreso local para que se armonice la legislación completa de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Servicios Profesional Docente y la Ley del INE. Y hacemos también un llamado al señor gobernador Cuen a que tengamos el restablecimiento del orden. Como diría Gabriel Zahid, no queremos Estado de Chueco, queremos Estado de Derecho. Hoy la pregunta que queremos dejar es cuánto vale el amor por los niños, las niñas y los adolescentes de Oaxaca. ¿Vamos a permitir la omisión para que esto no se pueda hacer de manera armónica? Pues cuánto.